A ver, a ver... ¡Qué risa le da! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa le da! Un par de culos pa' patear De los que le juran más lealtad Llorarán su corazón como un nazareno de Cusco ¡Ay, ay, ay! ¡Esa lágrima! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa le da! La vida sin problemas es matar el tiempo a los bobos Si un dos bobeta limbo un ban tocan tu rock'n'roll lacrimógeno ¡Ay, ay, ay! ¡Esa lágrima! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa le da! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!